qué onda a todos buen día hoy es el tercero estamos en un lugar se llama berle y es mi primer día en la chamba les voy a mostrar cómo es les dejo mientras una pequeña vista del paisaje nos vemos al rato con el vídeo completo no olvides suscribirte y 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 Ya andamos aquí en el primer día de trabajo, andamos haciendo las casillas, vamos a ver chicas. Y allá está el lago enfrente, todo eso es el lago, y es una zona turística, ahorita en verano se deshiela, dicen aquí los compas que se llena de gente, ahorita les sigo contando más, vamos a darle. Pues acabamos de salir a almorzar, mi compita de trabajo, ¿de dónde eres? De Guerrero, era Max Campini. Aquí estamos viendo el menú, se va practicando en inglés más o menos, se me va, se me va. Empezamos a practicarla en inglés. Sí, empezamos a practicarla. ¡Gracias! 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 Ya vamos terminando, vamos terminando. Pues ya terminamos el día y pasamos a un market, vean, vean, ese está chistoso porque aquí venden, aquí por donde está, paquetitos de 12 y te valen 5 dólares, por eso es que siempre hay refresco en el plan de verde. Así ya estamos terminando el día 3, aquí, la verdad pues el trabajo no está difícil, si es construcción, pero prácticamente hasta para poner un clavo tienes una máquina literal, entonces pues el esfuerzo comparado con lo que sería construcción en México pues nada, no hay punto de comparación. Si quieren saber algo, 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 pues ya saben, solo ahí pregunten, nos vemos mañana y a ver que sale, si hay algo interesante pues a los cuartos, ya si no, nos vemos fin de semana que a ver, a ver, pues espera que se deshile el lago para ir a andar en lancha o en las cuartos, así que se pone muy bueno, entonces estamos, nos vemos. ¡Ah, Dios mío!